Música Amigas y amigos de Rutas y Rincones, nos encontramos en este segmento de la Ruta Gastronómica con el chef ejecutivo Giuseppe Imperato en un escenario poco usual, sin uniforme, aprovechando la naturaleza y disfrutando del fantástico colorido que nos brinda todos los productos que se pueden conseguir en la República Dominicana por la ubicación privilegiada de este país y también por esta tierra bendita. Y como estamos de vacaciones, en vacaciones señora la gente le da un hambre intensiva, de verdad que uno quisiera tener siempre algo que comer algo que picar y bueno, para eso vamos a preparar hoy un delicioso sándwich que aparte de fácil, rápido, es nutritivo y delicioso. Sí, es muy bueno, pan de cinco cereales, hacemos pastrami, queso, cebolla, un poquito de lechuga, que esta lechuga en el mundo se llama lolo, salsa, mayonesa, un poquito de ketchup, sal, pimienta, nada, algo de simple que cualquier persona pueda hacer que se consiga en el supermercado también. Estamos hablando de una receta rápida, fácil de elaborar y que contiene el pan integral, que contiene el lácteo que lo trae el queso, contiene la proteína que le trae la carne, así que vamos entonces a desarrollar nuestro sándwich al estilo Giuseppe Imperato. Me gusta involucrar a los vegetales, como he dicho en ocasiones anteriores, sobre todo para los niños, que a veces uno tiene que camuflajearlos y poner los vegetales adentro de platos que son para ellos deliciosos, en lo que se acostumbran a comerlos, en lo que entienden las propiedades nutritivas que tienen y el por qué ya voluntariamente en una edad futura ellos mismos lo van a pedir. La zanahoria es buena para abronzarte, para colorirte al sol, es buena para los ojos, contiene carotenoides, que es una propiedad, si es algo de, bueno, cuando tú cocinas algo tienes que tener siempre tres texturas, cruyente, suave y algo de moal. Lo de la zanahoria es bueno porque en esta época de tanto calor, las personas les gusta mucho, pues, acudir a los balnearios y broncearse. Y consumir zanahoria ayuda a que el bronceado sea más rápido, por lo tanto va a estar expuesto mucho menos al sol, que es dañino para la piel. Así que usted puede estar comiendo algo saludable, que le sirve también para la vista, tiene muchísimas vitaminas y ayuda a que su bronceado sea cada vez más bonito. El pastrami es de pechuga de pavo, lo conseguí de pechuga de pavo. Entonces tenemos aquí la zanahoria como un corte juliana, que es fácil de... Es fácil, más finita tú la haces en mi oreja. Exacto. Y es más bonita. Sí. Alguien me decía, chef, ¿de verdad tú puedes hacer la zanahoria sin rebanarla? Sí, la misma. Sin rebanadora. Y entonces vamos a tener cebolla. En esta ocasión cebolla blanca. Cebolla blanca. No amarilla. Tú sabes, a mí me encanta no mezclar demasiadas cosas. Entonces la cebolla hace de manera que esta cebolla blanca no choquea con el color, no descarga demasiada agua. Pica menos. Pica menos que la roja. Más delicada, ¿verdad? Y estamos hablando de que todos esos productos son de fácil adquisición en cualquier supermercado. Y de que se puede hacer en un tiempo relativamente corto. Exacto. Tanto para una merienda, para una cena, puede ser para un desayuno. Sí. O también para una visita en el perro. Exactamente. Bueno, pues vamos a seguir viendo estos cortes expertos de la mano de Giuseppe Imperato en nuestro sándwich de hoy. Es una cosa que tú lo conseguiste en la mano. Esto es radicchio. Todo el mundo cuando yo hago una lasagna que es radicchio y probó, ok, me dicen, ¿es rabojo morado? No, es radicchio. Es otra cosa. Es como una lecciuga. La misma textura de una lecciuga, pero es morado. Sí. No, 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 no. Bueno, Giuseppe, ya tenemos listo nuestro sándwich, bastante completo, de verdad, que el que se coma eso tiene que dormir una siesta, porque va a llenar tanto como si fuera un plato de sancocho o un arroz con habichuela, carne, ensalada y frito, porque aquí hay de todos una mezcla de ingredientes, una mezcla de sabor, una explosión de sabor en el paladar de la persona que se lo come. Tiene ensalada, tiene tomate, tiene cebolla, tiene one mustard con sienabe de Dijon, tiene quechua y maionese, después tiene seda y pastrami de amón de pavo. Entonces, ¿cómo se presenta? ¿Cómo se muestra? Eso lo cerramos, simplemente, bueno, no es tan simple porque es súper lleno. Claro, lo cerramos. Y bueno, lo ideal de estos sándwiches es colocarlos en una mesa y que las personas vayan tomando por porciones la cantidad que quiera consumir. Y bueno, la misma zanahoria ha servido de decoración y bueno, esta fue nuestra ruta gastronómica del día de hoy a cargo del chef Giuseppe Imperato. Sígalo a través de sus redes sociales y recuerde que puede aprender con él a hacer deliciosas recetas como estas y otras que son muchísimo más complicadas a través de los cursos que imparte, tanto a nivel privado como a nivel público. Sí, cada dos viernes, cada dos semanas, el viernes, hacemos curso en Colina del Seminario. Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes por estar en situada con nosotros. Sigan disfrutando. Esto es Rutas y Rincones.